La empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Medilip de Granma es líder en el que hace el científico técnico lo que repercute en beneficios a la población a partir de la fabricación de medicamentos de alta demanda. Estos trabajos que se están presentando han sido muy importantes en esta etapa donde ha habido mucha crisis con el financiamiento por parte de la OCDE en el país de modo general y todos estos aportes que se han hecho han permitido la vitalidad de la empresa. Hemos contribuido a sustituir importaciones, que eso es un renglón importante. Se han creado nuevas metodologías para mejorar los procesos, para la vigilancia de nuestros productos en las redes de farmacia. Se han creado piezas de repuesto, se han recuperado equipos. Diversas soluciones fueron presentadas esta vez en su fórum, que incluyó investigaciones que favorecen la gestión de mantenimiento y calidad en los procesos, abarcando problemáticas referidas tanto a la técnica y equipos que se utilizan en la producción como en la elaboración de productos. Se han desarrollado nuevos productos, tanto naturales, alternativos, como medicamentos, para fortalecer la cartera de productos de la empresa, productos que han tenido mucha aceptación en nuestra población. Venimos trabajando con estos productos desde la época de la pandemia y, bueno, se ha mantenido, se ha incursionado en otras producciones como los siropes, que han tenido gran aceptación en nuestra población. Y, bueno, de modo general, fortaleciendo procesos de calidad, de validación de técnicas analíticas, o sea, que forman parte de todos estos trabajos, o sea, es la base para el funcionamiento de nuestra fábrica, para el progreso y el desarrollo de nuestra fábrica. Medilip es única de su tipo en el país y, consciente de la importancia que asumen ante la sociedad, sus trabajadores intensifican su labor. De ese gran más, sería María Reyes Casas de Sistema Informativo de la Televisión Cubana.